Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. La rueda de prensa del entrenador del Barcelona. Vamos a por ello. Pues bien, esto fue lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi, que acaba de dar previo al partido de mañana que tenemos de Liga contra el Granada fuera de casa. ¿Qué partido espera ante el Granada? Xavi, tenemos bajas importantes, pero estamos bien, tras dos victorias trabajadas. Tenemos un rival difícil, el más físico de la Liga. Un rival que nos puede jugar en juego directo con un gran potencial ofensivo, que está sufriendo en defensa. Un equipo que sabe cómo juega. El Barça con Paco López y nos costará, tenemos que controlar su fútbol directo. Pues como sabemos el Granada, es un equipo que suele poner el autobús y jugar bien al contragolpe con Paco López. Sobre el papel de Fermín y su rendimiento. Pregunta muy importante. Lo he dicho varias veces, es un jugador que me gusta personalmente. Usa las dos piernas, se perfila bien. Tiene tiro desde fuera del área. Muy importante. Es un jugador que gana muchos duelos. Es agresivo, es intenso. Tendrá muchos minutos si sigue a este nivel. Las bajas importantes en el equipo y si es un momento delicado. Xavi contestó, es el momento que tenemos más lesionados, pero no tenemos una plaga. La plantilla es más corta que larga. Y hace que parezca una plaga, pero no es así. Tenemos jugadores para competir. Esperamos recuperar a gente en los próximos partidos. Atento a esta pregunta. Sobre la baja de Robert Lewandowski. Xavi contestó, es una baja muy sensible. Como Rafa, Pedro, De Jong, etc. Es nuestro jugador más diferencial. Es un líder. Puede jugar Joao Félix, Farrán Torres. Hemos subido también a Pau, Víctor y Marc. El mismo Fermín sabe lo que es jugar de falso 9. Pues Xavi claramente insinúa que puede ser bastante sensible. Manera la baja de Robert Lewandowski. Sobre Paco López, si lo tiene tomada la medida al Barça en casa, entrenador del Granada. Xavi, tengo cierta admiración de la manera que es. Lo que dice a la gente de él. Y además, ha sacado buenos resultados porque trabaja bien las variantes. Ha cambiado el sistema. Línea de 4, línea de 5, yo diría más bien línea de 5. Fútbol directo, menos directo. Le tengo admiración. Sí. Sobre el debate del juego del Barcelona. Ojo a esta pregunta. Aquí Xavi ya se puso serio. Será siempre así. Es nuestro ADN jugar bien. Y es verdad que no estuvimos finos con el balón ante el Porto. Hemos mirado vídeos sin balón. Estuvimos espectaculares. Se entiende que se hable del juego. Claro, pues Xavi, pues obviamente reconoce que no hemos estado bien contra el Porto. Y no ha sido para nada el Barça del ADN, sino más bien un Barça prácticamente defensivo a lo italiano. Si le cambia mucho el plan sin poder contar con Lewin. Los periodistas siguen existiendo Lewandowski. La idea no. Sí cambia el futbolista que es Robert Lewandowski diferencial. Que genera miedo y respeto en el contrario. Fija los contrarios. Están muy pendientes de 9. Pero intentaremos que el que juegue mañana lo haga bien. Pero es difícil suplir a un jugador de talla mundial. Lógico. Solo los tres delanteros disponibles. Xavi contestó. Pienso en las alternativas. En el banquillo. En el plan del partido. Pero nosotros siempre vamos al ataque. Aunque vayamos con cuatro mediocampistas. O tres. No cambia nuestra filosofía. Si le afecta. No te dé la de Jong. A Romeu. Aquí vienen las críticas a Romeu. Que en mi opinión también son injustas. No estuvo bien con el balón. Como todo el equipo. No hay que personalizar. Pero Oriol es una garantía. Estoy encantadísimo. Sin balón siempre está bien. Situado. Es un fichaje extraordinario. Aquí Xavi de 10. Defendiendo a Oriol. De las injustas críticas. De la prensa. A culé y no culé. Consistencia defensiva. Xavi contestó. Nuestro primer objetivo es defender con balón. Si podemos tener mejor un 80% de posesión. Mejor que 70%. Pero esto pasa también por ganar duelos. Y luego hay rivales que te lo permiten más y otros menos. Pues aquí está claro que al Barça le cuesta muchísimo tener un 80% de posesión. Como estamos viendo en los últimos partidos. ¿Qué jugadores espera poder recuperar tras el parón? Pero es una pregunta muy importante. Xavi. El que está más cerca de volver es Pedri. Pero es cuestión de sensaciones. A ver cómo están. Robert Lewandowski. Rafa y Frenkie de Jong. Aquí Xavi no garantiza la presencia de Pedri en el próximo clásico. Ojo a esto. Reciclar a Christensen a medio centro. Sabemos que hay un rumor y Christensen puede jugar mañana de pivote. Xavi contesta. No es nuestra primera opción. Es solo en cuestiones de emergencia. Como pasó con Eric García. No lo descartamos. Porque ha jugado en su selección esa posición. Y recordemos que Christensen ya ha jugado de pivote. Con su selección danesa. Y siempre lo ha hecho genial. Sobre los jóvenes convocados. Xavi contestó. Hemos visto que nos faltaba gente delante. Por eso llamamos a Pau Víctor y Marc Casado. Y se ha quedado fuera Casado. Que estará con el Barça Atletic. Sobre la gestión de los jugadores que van con sus selecciones en el parón. También es una pregunta muy importante. Y Xavi contestó. Estamos en contacto con las federaciones. Fisios, médicos, etc. No nos genera nada bueno entrar en guerras. Hay que tener una relación extraordinaria. Las lesiones no han sido musculares. Han sido de tobillos. Es cosa de la mala suerte. El nivel de lesiones muy bajo. Para un club tan grande. Sobre el nivel de balde. También pregunta muy importante. Xavi lo estamos viendo. Muy bueno. Es una garantía. El otro día fue de los mejores. Lo único. Que en ataque deberíamos generar más créditos. Porque genera muchísimo. Ante el Porto fue de los mejores. Sin duda. Valde es uno de los mejores laterales de izquierda del mundo en estos momentos. Sobre lo mejor y lo peor del equipo hasta ahora. También es una pregunta muy importante. Aquí Xavi se puso serio. Tenemos que tener más orden. Más control. Hay jugadores muy jóvenes. Pero en actitud y esfuerzo. No tengo quejas. El otro día en Oporto fue el partido que más kilómetros hicimos. Sobre la figura de Frenkie de Jong también pregunta muy importante. El entorno tiene una capacidad de infrabadolar todo. Un futbolista que es un 10 es un 8. El que es un 8 es un 6. Por eso es el club más difícil del mundo para los jugadores. Frenkie es uno de los mejores del mundo. Y lo es cuando entrenan. Por eso algunos se sorprenden. Lo ven entrenar y piensan. Porque es tan criticado. Y es verdad. Pues con Frenkie de Jong muchas veces somos muy injustos. Pues bien. Esto fue lo más destacado de la rueda de prensa que acaba de dar Xavi. Previa al partido de mañana que tenemos de Liga a las 9 de la noche. Hora Nacional en Granada. Esto ha sido todo por hoy amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Vamos.